Música La Coordinadora de Acción Democrática de la Provincia de Duarte estamos dando el apoyo al pueblo de Pimentel porque merecemos verdaderamente un Pimentel justo hemos luchado, estamos aquí justamente por ese desfalco de 34 millones de pesos el pueblo está completamente, todas las calles están deterioradas las inversiones no se ven y hace ese, cuando nosotros luchamos, recuerdo yo siendo muchacho que luchamos directamente para que el pueblo cuando estaba hundido en pedazos y arriesgamos nuestra vida justamente para que se hiciera el pueblo después de ahí no se ha tirado una sola palangada de afán entonces nosotros lo que queremos y lo que aspiramos es que tanto la Cámara de Cuentas como el PECA cojan y hagan las investigaciones de lugar en Pimentel que investiguen a fondo que se ha hecho con el fondo de Pimentel para poder uno tener claro lo que está pidiendo nosotros queremos cuenta clara la Cámara de Cuentas nos mandó un informe donde dice que desde el 2010, desde el tercer trimestre del 2010 no llegan informes aquí a la capital entonces nosotros queremos saber qué se hizo, qué se ha hecho con el dinero de Pimentel quiénes son los responsables de dicho desfalco porque de que hay un desfalco, hay un desfalco en Pimentel no se ha hecho ninguna obra no se, no se, las cuacas colapsaron el acueducto no sirve Pimentel está totalmente deteriorado es un abandono total Pimentel es un cementerio de hombres vivos en Pimentel no hay nada y las autoridades no se preocupan por hacer nada tampoco